La Federación Canófila de Puerto Rico y Perros en Acción presentan Campeonato Cicalam 2012 En la pantalla estamos presentando imágenes de Colombia a nuestras caminas Para que tengamos una idea de lo hermoso que será el Cicalam 2013 En la pantalla estamos presentando imágenes de Colombia a nuestras caminas La Federación Canófila de Puerto Rico La Federación Canófila de Puerto Rico y Perros en Acción presentan Con ustedes el presidente de la Federación Canófila de Puerto Rico El señor Rafael de Santiago Muchas gracias Para Puerto Rico ha sido un verdadero honor el haber celebrado este año La magnífica competencia de Cicalam en el marco de la exposición de las Américas y el Caribe del EFC Hoy finalizamos esta exposición de una manera maravillosa Con esta magnífica representación de nuestros hermanos colombianos Para quienes pedimos un fuerte aplauso Y antes de presentarles al presidente de Cicalam El doctor Néstor Frasino Me complace extenderle una cordial invitación A todos y cada uno de ustedes En especial a nuestros creadores A que visiten a Bogotá el próximo año Y le den el mismo respaldo Que nuestros hermanos colombianos nos han dado en esta ocasión Muchas gracias En este momento Le honro de presentar al presidente de Cicalam El doctor Néstor Frasino Gracias señor presidente La Federación Canofria de Puerto Rico Nos ha brindado la posibilidad de una fiesta magnífica En un marco estupendo Con una organización impecable Y un staff de colaboradores encantadores Que han estado todo el tiempo a disposición de las necesidades De los delegados y de nuestros perros Por eso el éxito que hemos tenido Esta exposición es además un desafío Para lo que tenemos que organizarla en el futuro Debo felicitarlo a usted y a todos sus colaboradores A Roberto Vélez en especial Cicalam fue creada para abrir nuestras sinofilias Nuestros países Y trabajamos incansablemente en eso No solo por los dirigentes También unir a los creadores A los perveros Porque este es uno de nuestros principios Principales objetivos Y en eso trabajamos incansablemente Creo que lo estamos logrando La próxima cita es en Colombia Tengo que convocarlos Entusiastamente Que vayan a Colombia Va a ser una excelente Cicalam Yo creo Tienen el desafío que han visto acá No pueden hacer nada menos Así que Gracias Puerto Rico Mucha suerte Colombia Antes de que el presidente El club carino colombiano Se diría a usted A ustedes Quiero reconocer la presencia Del vicecónsul de Colombia En Puerto Rico El doctor Nicolás Botero Para quien pido Un gran aplauso Muchas gracias a todos En especial Quiero en nombre De la asociación Club carino colombiano Dar un inmenso agradecimiento A la Federación Canófila De Puerto Rico A Rafael de Santiago Y a Roberto Vélez Y a todo su grupo De colaboración Por la acogida Que ha permitido A la comisión A la comitiva De los caninos colombianos También quiero Dar un especial agradecimiento Al señor presidente De Cicalam Néstor Frasigo Por su apoyo Para que la siguiente exposición Sea en Bogotá Y en Colombia Y a ustedes Quiero Invitarlos Para que Del 11 al 15 de septiembre Del 2013 Nos acompañen En Bogotá En una exposición Que esperamos Sea tan buena Como esta exposición Con excelentes perros Y les damos la bienvenida En nuestra página Del Tricanino Colombiano Que estoy repartiendo En los proyectos Con todos mis colaboradores Encuentran En la dirección Donde pueden Pedirnos la ayuda Que necesiten Quiero agradecer En especial Al señor José Consul Nicolás Botero Por su presencia Y compañía En la noche de hoy Y Muchas gracias En nombre De la asociación Tricanino Colombiano Y los esperamos allá Muy amables Y ahora Vamos a hacer El El pase De la bandera Perdón Y la Inalteca En su exposición Volvemos En Bogotá 2013 Mucha suerte A la asociación Club Tricanino Colombiano El gran reto De organizar La exposición Más importante De Latinoamérica Siganando 2013 Un fuerte aplauso Una realización De la Federación Canófila De Puerto Rico Y perros En acción Limen De la Federación De la Federación De la Federación Gracias.